Y cambiando radicalmente de información, las autoridades salvadoreñas están vigilantes por la emergencia que ha causado en países vecinos el síndrome de Guillain-Barré. A continuación, le contamos qué es este padecimiento y los cuidados para evitar sufrir de sus consecuencias. Juan Funes era considerado como un joven activo y con mucha energía. Sin embargo, un padecimiento detuvo ese ímpetu. Comenzó a preocuparse cuando un simple adormecimiento en las piernas se convirtió en un impedimento en mover todo su cuerpo. Y le dije a un familiar, mira, le digo, no me puedo levantar. Y él solo se me quedaba viendo y me decía, en serio, es que no me responden las piernas. Y yo me golpeaba las piernas para decir, pero es que si las siento, decía, fuerza. No tenía. Recuerdo que él me chinió. Cuando llegó el doctor, me revisó y me dijo, parate, es que no me puedo parar. El diagnóstico final fue el síndrome de Guillain-Barré, que a punto estuvo de acabar con su vida, pero logró recibir una oportuna atención médica. Me hicieron una prueba de punción lumbar para ver mi líquido cefalorraquidio de la médula. A las cinco de la tarde ya estaban iniciando un tratamiento para un síndrome de Guillain-Barré. Y yo todavía pregunté de qué, por qué me iba a iniciar ya el tratamiento. Y solo me dijeron, es por clínica, me dice, tenés esto. Según datos del Colegio Médico, en El Salvador se detectan anualmente cerca de 160 y 170 casos del síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno autoinmune, poco frecuente, en el cual el propio sistema inmunitario de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. La mayoría desarrollan síntomas varios días o semanas después de haber tenido diarrea o enfermedades respiratorias. Nuestras defensas atacan a células de nuestro propio cuerpo, y esto lo hacen de una manera rápida, tanto que la enfermedad puede darse en horas. Pero sí se está muy relacionado a enfermedades que nos han dado anteriormente, como pueden ser enfermedades respiratorias, como la influenza, enfermedades gastrointestinales. Para evitar este padecimiento, se recomienda el lavado constante de manos para no contagiarse de enfermedades respiratorias o gastrointestinales. También es importante la desinfección de frutas y verduras, además de no comer alimentos de dudosa procedencia. Por otra parte, es necesario vacunarse en contra de la influenza. Cuando la enfermedad no es tratada a tiempo, puede afectarnos nuestra caja torácica, donde están nuestros pulmones, que son los que nos ayudan a la respiración. Y es ahí cuando, si no hay un tratamiento adecuado o no se consulta a tiempo, puede haber dificultades respiratorias, que hace que un paciente llegue al hospital y sea tratado hasta con una ventilación mecánica, ¿verdad?, para ayudarle a esta persona a respirar. Los especialistas llaman a estar alerta, sobre todo porque en el país vecino de Guatemala se ha reportado un incremento de pacientes por Guillain-Barré. Hasta el 13 de febrero tenían 72 casos confirmados, 5 fallecidos y 3 en investigación. Andrés Sandoval para TL2.